Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, viernes. Me sorprendieron. Sí, me escogieron como en color vino. Haciendo los chistes tuyos de viernes. Qué gusto, qué gusto, por fin viernes. Viernes, por fin es viernes, el cuerpo lo sabe, también lo sabe el ECU 911, sabe... La policía. La policía. La policía. Todos. Tienen que trabajar fuerte este fin de semana con los operativos que tienen que hacer, ¿no? Sí, sobre todo llamar a la conciencia ciudadana que por favor, por favor y por favor, todavía la pandemia no ha pasado. Así se hayan vacunado la primera y la segunda dosis, utilicemos mascarilla, respetemos el distanciamiento. Hoy Cuenca amaneció con lluvia. Mucho frío, la verdad, muchísimo frío en la ciudad de Cuenca. Yo sí siento ese frío, no sé tú. Sí, 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 sí hace frío en la ciudad de Cuenca. ¿Cuántos grados? Estamos a 11 grados. No es tan baja con respecto a los días miércoles y jueves. Anteriores estábamos con 7, 9 grados. No, 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 sí, sí. Pero parece que la lluvia bajó un poquito la intensidad del frío. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. Según el pronóstico, habrá sol. Vamos a ver. Esperemos. Verá que los dos días atiné. Empecemos, amigos, con información también. Les queremos comentar que anoche el ECU 911 del austroecuatoriano reportó el primer incendio forestal de la época en el sector de Barabón Chico, que pertenece a la parroquia rural de San Joaquín, ubicada al oeste de Cuenca. Además, el ECU 911 informó que coordinó la atención de esta emergencia con el Cuerpo de Bomberos de Cuenca para que envíe personal especializado al lugar. Este incendio forestal estaba localizado en la zona alta de Barabón y fue apagado por los integrantes de la casaca roja y gracias a la lluvia que cayó la madrugada de hoy en la zona. Y se apagó el incendio, ¿no? Y se apagó, ya ves. Ayudó la lluvia. Ayudó la lluvia de la madrugada de hoy, pero miren esa toma que es impresionante, ¿no? La cámara está en el sector de Bellavista, del ECU 911. Ese es el sector de Bellavista, la más cercana, el sector Cristo de Consuelo. La cámara enfoca es la parte más alta del sector de Barabón. ¿Cuánto tiempo te demoras caminando? Allá no hay vía, por si acaso, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo te demoras caminando allá? Cinco horas mínimo. Así es. Así, diciendo a... Que caminas rápido. Que caminas rápido y que tiene un físico muy buen. Como el tuyo, por ejemplo. Por ejemplo, ahora, ¿tiene que ir cargado, qué? Latefuegos, agua, oxígeno, que es prácticamente los tres elementos fundamentales para actuar en este tipo de incendios forestales. Y llega ya cansadísimo. No hay agua. Pregunta. ¿Usted cree que este incendio es provocado por, por ejemplo, algún vidrio natural? Por el sol, no. No. Para nada. Ayer no hubo sol tan fuerte. Entonces, la conclusión es que lo prendieron. Pirómanos ya están despertándose. El primer día que deja de llover, ya aparece. Es impresionante. Recuerda, Hernán, que según las estadísticas, el 98% de los incendios forestales son provocados por el hombre. ¿Y por qué? Por las personas que viven en las partes altas y que quieren cambiar el uso del suelo. Porque usted cuando enciende, se quema todo y después, ¿qué pasa? Aparece el llano. Y ahí usted gana colocando el tema de la ganadería. Cuando los incendios se pierden el control, vienen después los grandes problemas. Hay que hacer un llamado, por ejemplo, a las 21 juntas parroquiales, 21 juntas parroquiales, que por favor ayuden a la capacitación, ayuden a prevenir estos incendios forestales que son destructivos. Se aproxima una etapa de verano muy fuerte, según los pronósticos incluso de expertos. Así es. Y eso obviamente, pues, hay que estar prevenidos. Capacitación, información, ayuda y sobre todo investigación y sanción. Porque ¿cuántos incendios se han realizado? Dime cuántos están en proceso de judicialización. Gracias. Nada. Vamos a pasar. Avancemos, avancemos, como dice nuestra compañera. Vamos al tema de inseguridad. Vamos al tema de inseguridad. Vamos al tema de inseguridad aquí en la ciudad de Cuenca. Y es que personal de la Guardia Ciudadana retuvo a cuatro personas en los alrededores del Mercado 9 de Octubre. El primero se dio en las calles Vega Muñoz, entre Vargas Machuca y Mariano Cueva, donde dos presuntas antisociales fueron denunciadas por un robo de pertenencias a ciudadanos que transitaban por el lugar. Asimismo, en la parada de buses en las calles Mariano Cueva y Vega Muñoz, se retuvo a dos supuestos ladrones quienes se sustrajeron dinero de una persona que esperaba el bus en ese lugar. En otro sector de la ciudad, cerca del Coliseo de Deportes, se llevó a cabo la tercera detención. El presunto delincuente se escondió tras una roca junto al río Tomebamba, luego de robar el celular de un ciudadano en el sector de Puertas del Sol. De igual manera, cerca del Mercado 10 de Agosto, en el Centro Histórico de Cuenca, una mujer solicitó apoyo para retener a un presunto antisocial del lugar. Finalmente, en la Plaza de San Francisco, se retuvo a un individuo quien se encontraba amedentrando y agrediendo a ciudadanos que transitaban por el lugar. En todos estos casos, la Guardia Ciudadana coordinó con la Policía Nacional para entregar a los sospechosos y continuar con el debido proceso. Aquí vamos a ver la declaración de un ciudadano que fue víctima de estos robos. Veamos. Hoy fui robado el celular por ese ciudadano que se encuentra en la parte posterior. Estaba yo en el parque de Puertas del Sol, chateando con mi hija. De repente se me acercó un tipo por atrás y me arrancó el celular. Yo le seguí y gritaba que el señor me robó el que le detenga y aparecieron justo los señores de la Guardia Ciudadana que me colaboraron y pudimos hacer la detención de mencionados ciudadanos que me arrancó el celular. Depidísimo, depidísimo. Uno, hay que tener cuidado, no sacar el celular en espacios abiertos porque los delincuentes están al acecho. Y segundo, hay que dar apoyo a la Guardia Ciudadana. No dijimos detenidos, estábamos hablando de personas retenidas. ¿Por qué? Porque la Guardia Ciudadana no puede detener. Los únicos que detienen son la policía, pero la policía debe trabajar de manera conjunta con la Guardia Ciudadana. Así es. Como sugerencia. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Amigos, nos vamos ahora a exteriores. Vamos a ver cómo está. Así es, nos vamos a exteriores porque Damaris Ávila se encuentra en el mercado 10 de agosto. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, sabe que puede disfrutar de un delicioso morocho. Me imagino que estás en ese sector, Damaris. Buenos días. Hola, Gabi Hernán. Vea eso, ha sido cierto. Siete y cincuenta y cuatro de la mañana y el mercado 10 de agosto. Y yo estamos listos para tomarnos también un morocho. Justamente a esta hora de la mañana ya está abierto y está lista para que todas las personas que nos están viendo puedan venir a visitar. Justamente les comento Hernán, Gabi. Estamos creando el esfuerzo con el cáncer de la ventana, leñecer, morocho, empanadas, jugos, también saquitos. Podemos ver que en este momento ellos también han buscado la manera de reactivarse después de un año y más, un año que han vivido y que también han sido afectados. Justamente, bueno, aquí me acompaña también el señor Rogelio Brito. Es uno de los representantes de aquí, de las personas que venden estos alimentos para comentarnos cómo están y cómo se han reactivado de esta manera. Señorita periodista, en verdad, pues un cordial saludo a todos los televidentes de Telerama. La reactivación, digamos, es un hecho aquí en el mercado, pues estamos con todas las medidas de bioseguridad. Usted, como ve, tenemos ya la concurrencia casi normal del público. Y les hacemos una cordial invitación a todos los señores turistas a nivel nacional para que nos visiten, para que reactivar la economía quizás tal vez de aquí, de todo el país, que eso es para nosotros muy importante. Y como le decía, pues una cordial invitación. ¿Cuál es el horario de atención que ustedes tienen y las personas que visiten? ¿En qué precio podrán encontrar todos estos alimentos? Sí, nuestro horario aquí es de 7 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Tenemos todo, todo aquí para el deleite y el paladar de todos los señores. Tenemos aquí el sector de cafeterías, de jugos, de batidos. Todo eso aquí al interior del mercado con precios sumamente módicos y cómodos para el consumidor. Una persona que venga a tomarse justamente el morocho que yo tengo con una empanada, ¿cuánto le cuesta? En verdad tiene el costo de un dólar ambas cosas, el morochito y la empanada. Además de eso también tenemos gran variedad. Tenemos tamales, tenemos humitas, tenemos bolones. Tenemos una gran variedad para poder degustar el morocho con el cafecito quizás tal vez de media tarde. Volver a abrir sus locales justamente ha sido para poder volver a reactivarse. Sí, en verdad, como usted ve, está casi normal ya. Todos los compañeros estamos laborando, estamos ya con la afluencia del público aquí. Vea usted, está casi normal. Entonces, pues, pero tenemos que seguir laborando con todas las medidas de bioseguridad. Perfecto, Ana, Javi, si me tienen alguna pregunta. De Maris. Yo, 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 yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. ¿Quieres el tamal? Por favor, ¿cuántos, cuántos, cuántos morochitos los vas a traer? Bueno, les voy a traer una tarrina para que se compartan, ya. Ya, qué bueno. Yo pido tamal, por favor. Te mandé ahí unos sueltitos, por favor. ¿Me traes el vuelto? Si no, un tamal aparte del morocho con empanada. Me encanta, me encanta la activación. Si yo no me llevo, mejor les hago la invitación a ustedes que vengan a visitar y justamente apoyar a todos los comerciantes que cumplen con todas las medidas de bioseguridad. Eso es bueno. Me has ganado con eso. Ya, Damaris, ya en lo serio quisiera también aprovechar, por ejemplo, con los amigos del Mercado 10 de Agosto, para que ellos mismos hagan la invitación. Porque sin duda es importante de que este sector es uno de los más ordenados, más limpios y se puede conseguir lo mejor, lo mejor de la gastronomía popular cuenca. Así es, Damaris. Te cuento que ni bien uno entra aquí ya se siente querido porque te hacen ellos la invitación, ni bien recorres todo este pasillo. Y bueno, señor Rogelio, si nos puede hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo para que vengan a visitar y a consumir todos estos productos. En verdad, señorita, queremos hacerle una cordial invitación a todo el público que nos está viendo para que nos visiten. Aquí tenemos de todo. Tenemos los comedores, tenemos el hornado, tenemos aquí las cafeterías. En la área de centro comercial, también tenemos el giro de frutas. Todo a precios módicos y con un buen trato, un trato excelente para los señores que nos visitan. Perfecto, muchísimas gracias, señor Rogelio. Y bueno, así que quedan cordialmente invitados, Hernán, Gaby y a todos los que nos están viendo. Y aquí también ya está el hornado. Delicioso eso, también me apunto, con esto rompo la dieta yo. Qué mala, sí, no importa romper la dieta. Mira, qué delicioso. Mira eso. El ramito para ti. Uy, uy, uy. No, yo quiero la costilla. Tienes que venir para engordarte un poquito. Sí. Engordémonos juntos, Hernán. Sí, sí, sí. Qué mala, Damaris. A la hermana que te diga. Qué mala, Damaris. Eso es un golpe bajo porque todavía no desayunamos. Vamos a tomar un saludo. Gracias, Damaris. Gracias, Damaris. Cuídate mucho. Chao, chicas, un excelente día. Bueno, imagínense, qué bonito, ¿no? Enterito de engordarte, dijo. Qué buena la gastronomía. No escuché nada yo de eso. Engordar, eso dijo. No escuché nada. Y con todo el chancho. Ay, qué rico, chancho, chancho, hornades y chancho, hornades. Me encanta, ¿sabes qué? Este lugar me encanta. Delicioso. Nos vamos con el saludo.